En la que es, la guía maya para vivir mejor. Domingo 8 de mayo del 2016, tenemos el día del sol planetario, Lajón Ajao, el Quí 140. Hoy finalizamos la columna mística del Solquín. El sol, Ajao, es el despertar. En la cosmovisión maya son los iluminados. Para poder despertar, es necesario, Él, disolver todos esos condicionamientos que tenemos. Todas esas creencias falsas. La mayoría de nuestras creencias están equivocadas. Provienen de nuestros padres, de nuestros abuelos, de lo que ellos creían. El sol, Ajao, ilumina a todos por igual. Sin importar si estamos trabajando nuestra luz o nuestra sombra, recibimos esa luz e información que está cambiando cada aspecto de nuestro ser. El sol, ama incondicionalmente. Amar es no perjudicar y no dejarse perjudicar. No es sano estar bien establecido en una sociedad enferma. Cuando las situaciones son injustas, es importante hacerlo saber. El sol nos invita a prestar atención a nuestro ego. Esa personalidad que hemos desarrollado y creemos ser. Creemos que nuestro valor es por el dinero que tenemos, la posición, la gente que conocemos, el automóvil que manejamos. Esos son papeles que jugamos. Cuando nos perdemos en la matrix, en la ilusión, creamos esa separación. El número 10 en maya, que son las dos farras, es el tono Lajún. Esa era la vibración de perfeccionar, de manifestar. Si no te gusta lo que estás manifestando, toma diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Hoy es un buen día para perfeccionar, mejorar lo que hacemos. Un día para realmente ayudar al mejoramiento del planeta, no a su destrucción. Prestar atención a lo que estamos haciendo en nuestra vida, en nuestro trabajo. Si nos brinda el dinero y eso es muy agradable, pero realmente tiene corazón mi camino. Verdadero guerrero de luz dice, lo que estoy haciendo tiene corazón. Nos guía la energía de la estrella, la mat. La estrella brilla en la oscuridad, alumbrando el camino de los viajeros, guiándolos. Entre más oscura es la noche, más brilla la estrella. La estrella nos invita a permanecer en paz y armonía. A menudo es mejor tener paz y armonía que tener la razón. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte, es crear, es ayudar al cambio. Se nos ha enseñado que el tiempo es dinero, que tenemos que estar generando dinero todo el tiempo. A pesar de que lastimemos a los demás sin importar, es tiempo de alumbrar el camino de los demás. De brillar como una verdadera estrella, de caminar el camino. Nos está todavía en la trecena maya, ya casi terminando del mono, Chuen. Invitándonos a no tomarnos la vida tan en serio, especialmente en momentos de crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual a oportunidad. Son las crisis realmente lo que nos hace crecer. Como seres humanos, cuando permanecemos en una zona de confort, de comodidad, realmente no hacemos nada, no crecemos. Las crisis nos impulsan. Aprender a ver el regalo que cada crisis tiene. A menudo, como un mono, reírnos de las situaciones que estamos viviendo. Jugar, vivir el momento presente. Cómo podemos perfeccionar para alcanzar ese propósito. Y es a través de la energía del sol, de despertar realmente. La mayoría de las personas están dormidas. Creen estar despiertas porque tienen los ojos abiertos. Pero son inconscientes. Inconsciencia es no saber que no sabes. El ego está tan desbordado que los controla la mente. Hazle esto. Va a ver cómo se cree. Yo soy más importante. Etcétera. Controlas a tu mente o tu mente te controla. Nadie te puede dañar tanto como tu propia mente. Amar incondicionalmente, no perjudicar, ni dejar perjudicarse, y poner límites. Cuando uno se ama, pone ciertos límites. De otra manera, la gente toma ventaja, la gente abusa. Si ven que ya lo hicieron y no pones un límite, lo van a seguir volviendo a hacer. Esa es la naturaleza humana. Gratitud infinita a las personas que se han unido al Facebook. Si te interesan los temas, desarrollo en la conciencia, autoconocimiento, elevar tu vibración, te invito a Kaman y Palame en Facebook. Conócete a través de una sabiduría ancestral con tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete y conocerás al universo. 35 páginas, archivo PDF y un video 35 minutos personalizado. Vive mejor. Si te interesa, visita factormaya.com Para finalizar, los mensajes del alma. Si cada vez que alguien te pule, te irritas, ¿cómo pretendes brillar algún día? Si cada vez que alguien te insulta, te ofendes. Si cada vez que alguien te lastima, te enojas. Si cada vez que alguien te da un golpe, te sientes víctima. Si enjuicias en lugar de perdonar, si te escondes en vez de enfrentar. ¿Cómo pretendes aprender de la vida, volverte más fuerte y poder crecer hacia una mayor conciencia? Aprender de los golpes, de los fracasos, de los ataques, y entender la lección es lo que nos permite ir avanzando. ¿Cómo podemos abrir la ley? Llenarnos de luz y, como dice Rumi, poder algún día brillar. Gratitud infinita. En armonía para toda la humanidad, de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia, de manera perfecta, gracias Madre y Padre por haberme escuchado. En la casa.